Hola a todos mis amigos del canal, bienvenidos a aquellos que acaban de suscribirse y bueno hoy os voy a traer un vídeo muy rápido de un truco muy sencillo se trata de cómo transformar nuestra aguja de ganchillo sencilla y normal en una aguja de ganchillo ergonómica que nos será mucho más práctica para hacer nuestros trabajos bueno pues os dejo con el vídeo vamos a necesitar silicona caliente, esmalte de uñas, una lima de uñas y un cúter si tenemos bueno pues vamos a coger el ganchillo que queremos transformar y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un círculo con la silicona caliente donde en el principio y en el final de la parte plana donde suele poner el número de esta manera lo vamos a hacer dos circulitos y lo que vamos a hacer es continuar haciendo, rodeando con la silicona el ganchillo haciendo círculos más juntitos a lo largo de todo el ganchillo yo voy a hacer un trocito de esta manera y voy a hacer en la parte final la voy a hacer como en forma de espiral bueno lo que tenemos que intentar es que nos queden más o menos uniformes para luego a la hora de limar lo que estamos haciendo que no nos cueste mucho trabajo yo lo estoy haciendo muy rápido pero si tienes un poco de paciencia te sale perfecto bueno aquí voy a hacer mi último circulito o quizás haga un circulito más voy a hacer un circulito más bueno y ahora lo que voy a hacer es que voy a unir los dos primeros círculos que he hecho en la parte plana de manera que tanto por la parte de delante y la parte de detrás tengo que intentar que me quede lo más plano posible y por los laterales voy a hacer como una especie de curvita si nos queda un poco abultado por un lado bueno luego lo vamos a limar y lo vamos a ir perfeccionando he cogido este método hay muchas formas de transformar nuestro ganchillo en una aguja de ganchillo ergonómica pero he cogido este método porque es lo más sencillo es lo que más o menos todos los que solemos hacer estas cosas tenemos a mano y me ha parecido muy fácil y bueno el resultado pues está bastante bien podemos hacer un montón de cosas diferentes yo lo voy a hacer de esta manera pero bueno la imaginación en este tipo de cosas pues ya os he dicho muchas veces que es lo que mando bueno pues una vez he unido las dos partes voy a esperar a que se enfríe un poquito para que no se me enganche la silicona en los dedos y entonces pues la quitamos y el trabajo que hemos hecho no sirve para nada le voy a dar un poquito de forma bueno y ahora si veo que me hace falta poner un poquito más pues voy a seguir perfeccionando voy a rellenar las partes donde han quedado más huecas y bueno voy a intentar eso pues que me quede más o menos uniforme yo lo estoy haciendo súper rápido y bueno pues me están quedando algunos bultitos que luego voy a tener que trabajar un poquito más pero vamos lo que te he dicho antes que si lo haces con un poquito de paciencia y un poco de cuidado luego a la hora de perfeccionarlo no nos va a costar tanto bueno pues ya tendríamos la parte plana donde pone el número pero aquí luego vamos a escribir con un rotulador permanente el número que tenemos del ganchillo porque si no como no lo vemos pues no vamos a saber qué número es volvemos a apretar un poquito hay que esperar un poquito más que esté caliente pero que no se nos quede pegado y que no esté frío del todo porque si no luego ya no lo podemos no lo podemos tocar bueno pues una vez tengo esta parte voy a ir uniendo desde la parte que acabo de hacer todos los circulitos poquito a poco todos los circulitos de manera que me va a quedar una forma redondeada en todo este trayecto de esta manera voy a unir un círculo con otro así tenemos que intentar que nos quede una cosa uniforme tapando bien todos los agujeritos que no nos quede ningún hueco esto no se nos va a mover no podemos sacar el gancho pero en el caso de que decimos uff lo que me ha quedado aquí no me gusta nada o simplemente nos cansamos ay pues me gustaría cambiar la decoración de de este ganchillo pues es muy sencillo cogeríamos un cúter lo abriríamos por la mitad y simplemente pues el ganchillo saldría la silicona es lo que tiene que la podemos despegar no tan fácilmente pero si se puede despegar de donde queramos bueno ya he hecho la parte redonda ahora voy a hacer aquí como una especie de espiral voy a intentar hacer una especie de espiral para que la parte de la punta me quede un poco diferente pero vamos que si esto ya te resulta un poco complicado puedes hacerla redonda de arriba abajo puedes hacerla pues como tú quieras ya he dicho antes que y lo he dicho muchas veces la imaginación es lo bueno que tenemos y y nos ayuda muchísimo a la hora de hacer cualquier cosa bueno pues aquí tengo mi espiral ya tendría mi mi estructura voy a perfeccionar un poquito la parte redonda voy a apretarla y bueno pues aquí lo podríamos dejar así o con este caso yo lo voy a pintar y lo voy a pintar con esmalte de uñas yo creo que son cosas que todo el mundo tenemos en casa silicona caliente pues las personas que hacemos muchas cositas para decorar para poder para pues no sé para para poner algún adorno en algún trabajo o yo creo que es una cosa que solemos tener bueno pues ahora ya aquí vuelve a repetirse la imaginación que como he dicho antes es lo único que tenemos que es nuestro que es gratis y que nos ayuda muchísimo para todo bueno pues con una lima de uñas que tenga un grano grueso puedes utilizar una lija también pero yo como en este caso no tengo lija pues con una lima de uñas me voy a apañar voy a ir perfeccionando voy a ir puliendo poquito a poco y con mucho cuidado para que me quede lo más pulido posible bueno lo voy a hacer un poquito rápido pero vamos para que veáis más o menos es muy sencillo bueno una vez lo acabamos de pulir lo acabamos de dar la forma que queremos lo vamos a dar una primera capa de esmalte de uñas aquí ya se la he dado y he cogido este color que me ha parecido muy bonito y le voy a dar la segunda capa simplemente pues como si pintáramos normalmente pero lo vamos a hacer con el esmalte de uñas y a partir de aquí pues ya la decoración va a depender de de cada uno pues según tu gusto lo puedes pintar al color que te guste y yo voy a utilizar unas pegatinas que también se utilizan para las uñas y se las voy a como son chiquititas se las voy a ir pegando pero bueno luego os lo muestro antes de finalizar antes de finalizar nuestro proceso de pintura vamos a a marcar con un rotulador permanente la numeración que tiene el ganchillo y lo que voy a hacer aparte de eso pues como he dicho antes voy a coger unas pegatinas para las uñas porque son muy chiquitillas y lo voy a decorar bueno aquí le estoy dando una capa de purpurina de esmalte con purpurina pondré las pegatinas y volveré a poner otra capa de purpurina y bueno pues este es el resultado bueno pues así es como queda nuestro mango ergonómico para nuestra aguja de ganchillo tenemos que tener cuidado que el ganchillo nos quede completamente recto completamente alineado hacia la parte plana o sea que no nos quede torcido porque si no luego pues va a ser difícil trabajar con él bueno como he dicho antes hay muchas formas de hacer este mango ergonómico esta me ha parecido la más sencilla y la que solemos tener todas las cosas por la casa y bueno os enseñaré otras maneras que también son muy sencillas y muy bonitas también quedan muy bonitas a la hora de hacerlas bueno pues esto ha sido todo espero que te haya gustado que te lo hayas explicado bien para que te haya resultado fácil y ya sabes no te olvides suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho dale al like si te ha gustado y nos vemos pronto hasta luego no te olvides